Una comisión de abogados denunció este jueves en el Ministerio Público a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, a quien se le señala de realizar la contratación directa de familiares para laborar en esa institución. En su condición personal y amparada en el artículo 38 de la Constitución de la República, la abogada Doris Madrid presentó denuncia en el Ministerio Público contra la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, para que se investigue una violación ética con apariencia de delito contra la Administración Pública, modalidad de malversación de caudales públicos, señalada en el artículo 477 del nuevo Código Penal. No hablar por hablar, sino también allegar, copia, copia de los elementos en que me he basado para la denuncia. Madrid detalla que cuando fungió como comisionada presidenta del IAIP, estableció el portal de transparencia para instituciones del Estado que reciben fondos públicos, y fue así que encontró contrataciones de familiares en segundo grado de afinidad de la actual directora ejecutiva del CNA, hecho que junto a su equipo legal piden investigar. Ese es el derecho de petición, de requerir al Ministerio Público, para que investigue esa fuente probatoria señalada. La abogada Madrid presentó un cuadro sin fotografía, donde se muestran los grados de parentesco entre la directora ejecutiva del CNA y los contratistas de proyectos. También los links del IAIP, donde la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública pueden observar los contratos. La información ha sido obtenida del mismo portal de transparencia del CNA. De 2006 a la fecha, el CNA recibió un presupuesto público de 315 millones 910 mil empiras, por lo que se pide que se rinda cuenta de cómo se invirtió ese dinero.